Obligados a presentar declaración anual 2022 Las personas físicas obligadas a presentar declaración anual son aquellas que obtuvieron ingresos por concepto de Sueldos y salarios, cuando en el año se rebase la cantidad de los 400 mil pesos o se obtengan de dos o más empleadores en forma simultánea. Sueldos y salarios más intereses, cuando se obtengan ingresos por sueldos y salarios y además ingresos por intereses nominales y que el monto de estos exceda 20 mil pesos en el año. Enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas Cuando se enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares y siempre que las retenciones efectuadas no tengan el carácter de pago definitivo. Intereses, cuando exclusivamente se obtenga ingresos por este concepto y que su monto en el año exceda los 100 mil pesos. Régimen de incorporación fiscal Si se optó por hacer pagos bimestrales utilizando un coeficiente de utilidad, estos se consideran pagos provisionales y en consecuencia se debe presentar la declaración del ejercicio. Enajenación de bienes inmuebles Cuando la venta de un inmueble quede afecta al pago del impuesto y se efectúe la retención respectiva, ésta se considera como un pago a cuenta del impuesto anual. Adquisición de bienes Cuando los ingresos deriven por donaciones, tesoros, adquisición de bienes por prescripción, entre otros. Y finalmente, las personas que estén dadas de alta en el RFC bajo los regímenes de Actividades empresariales y profesionales, arrendamiento y dividendos. Además, se tiene la obligación de informar en la declaración anual la obtención de los siguientes ingresos. Premios, préstamos y donativos que en lo individual o en su conjunto excedan los 600 mil pesos. Herencias, legados y la enajenación de una casa habitación si el importe en lo individual o en su conjunto excede los 500 mil pesos. Viáticos, cuando sean erogados en servicio del patrón y excedan los 500 mil pesos. Si tienes dudas sobre tu declaración anual, acude a Prodecon. Declara fácil y a tiempo. ¡Excelíble! ¡Pues loIREJ google!